Abre tu corazón en esta tarde, ábrelo Abre tu corazón para que el Espíritu de Dios que está aquí Aleteando en este lugar santísimo Llega a tu corazón Llega a tu mente A esos momentos Donde te dañaron en algún momento de tu vida Jesús te conoce y sabe quien eres Jesús sabe el momento en el que tu lloraste En el que tu lo clamaste En el que tu le decías no te veo Señor Me siento solo, me siento sola Tu no lo veías pero Jesús estaba allí Cuando había problemas en casa Cuando había golpes Cuando había alcoholismo Jesús santificaba todo ese momento Porque Jesús lo permitía Porque Jesús tenía un plan Para tu vida Y ese plan Era para que hoy te encontraras una vez más Con el amor de los amores que es Jesús Hoy Jesús Hoy Jesús baja Baja de esa custodia santa y va hacia ti Para abrazarte, para decirte Hijo, hija No sabes cuánto te amo Y te agradezco Y te agradezco que estés aquí En mi presencia Yo tengo el poder Te dice Jesús en esta mañana Para sanar todo lo que hay en ti Solamente déjame Déjame entrar en tu corazón Búscame Y me vas a encontrar Llámame Y te voy a responder Toca Y yo te voy a abrir Deja que Jesús te siga amando A través de este canto Deja que Jesús siga tocando tu corazón Tu vida Tu historia Y que Él la haga nueva en este día Amén Abrázanos Abrázanos Si me ves con tristeza Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Si me encuentro la puerta Sí Señor Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Aunque no lo merezcas Tú lo sabes todo Jesús Porque eres cuando más Tú lo sabes que te amamos 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 Abrázanos Jesús Abrázanos Señor Si me ves con tristeza Te necesitamos Jesús Abrázanos Jesús Si me encuentro la puerta Tú eres la puerta Abrázanos Jesús Abrázanos Jesús Si me ves con tristeza, abrázame, si encuentro la puerta. Abrázame, Señor, aunque no lo merezcas, porque es cuando vas, quiero tu presencia. Te voy a invitar a que te pongas de pie, sin romper esa intimidad con el Señor. Señor, ponte de pie y dale un fuerte abrazo al que tengas ahí al lado, al lado tuyo. Si es tu esposa, tu esposo, si es tu hija, tu hijo, si es tu vecino, tu amigo, tu amiga, abrázalo y cierra tus ojos, no le digas nada, solamente abrázalo. Abrázalo, no le digas nada, abrázalo como tú sientas querer abrazarlo. Porque en este momento no eres tú, no eres tú quien te está abrazando o tú estás abrazando. Es Jesús, nuestro Señor, que tenía este tiempo reservado para abrazarte con sus propias manos. Cierra tus ojos y recibe el abrazo de Jesús. Jesús, deja que metas su mano en tu corazón. Si brotan las lágrimas, suéltalas, porque las lágrimas es un signo de sanación. Y Jesús hoy te quiere sanar, hoy te quiere hacer un hijo nuevo, una hija nueva. Hoy Jesús quiere arrancar de tu vida ese alcoholismo, ese odio que guardas con papá o con mamá. Esa envidia que sientes con el amigo, con el vecino, porque tiene más que tú económicamente. Eso Jesús te lo quiere sanar. Porque si tienes a Jesús, eres el más rico de esta tierra, mi hermano. Deja que Jesús siga sanando, deja que Jesús te siga arrancando. Eso que tus ojos han visto y no dejad de ver. Esa pornografía, esa forma de ver a las mujeres, deja que Jesús lo sane. Porque Él tiene el poder para echar fuera a todo espíritu que no venga de Jesús. Tú que no puedes dejar el tabaquismo, tú que no puedes dejar esa adicción. Hoy Jesús quieres sanarte y limpiar tu vida, déjalo que Jesús haga su obra, déjalo. Ablázame, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Ablázame, si no encuentro la puerta. Suéltalo, suéltalo, en el nombre de Jesús, échalo fuera. Aunque no lo merezca. Gracias, papá. ¿Dónde es cuando vas? Por este abrazo que nos estás regalando, gracias. Fuerte, fuerte. Ablázame, si me ves con tristeza. Bendito y alabado seas. Ablázame, si me encuentro la puerta. Santo, santo tu nombre. Ablázame, Señor, aunque no lo merezca. Dile a tu hijo cuánto lo amo, díselo. Cuánto más, díselo a tu esposa cuánto lo amo, tu presencia. Díselo, mi hermano, dile cuánto amas a tu esposa, a tu hijo, a tu hija que estás abrazando, a tu hermano. Díselo en esta tarde. Jesús te rompe las cadenas de tu garganta para que puedas decirle cuánto lo amas. El amor aquí está y es Jesús y quiere que tú se lo transmitas primero que nada a tu familia, a tu amiga, a tu amigo que ha confiado en ti. Suelta esas palabras, es el Espíritu de Dios el que te las está poniendo ahí en tu corazón. Hoy te da el Señor la oportunidad de decir perdóname, perdóname, discúlpame. Sé que te fallé, sé que te lastimé, a lo mejor no está aquí tu esposo, a lo mejor no está aquí tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu amiga, tu vecino. Pero el Señor sí sabe dónde está y desde aquí le puedes decir perdóname, el Señor te dice hoy perdóname y ama. Gracias Señor Jesús por este momento, gracias Padre del Cielo, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús por este momento, gracias Padre del Cielo, gracias Padre del Cielo, gracias Padre del Cielo. Gracias Padre del Cielo, 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 gracias Padre del C Me ha llamado por mi nombre, Dios me ama a mí, como si no pierdas la tierra. Él te ama, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pecado, Dios me ama a mí. Vuelveselo a decir despacito, despacito dice, Dios me ama a mí. Díselo como un susurro a Jesús. Me ha llamado por mi nombre, Dios me ama a mí, como si no pierdas la tierra. Se lo decimos más despacito, me ama a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pecado, a pesar de mi pecado, bendito y alabado seas, para ti la gloria, Señor, en este día. Alábalo más fuerte, mi hermano. Atrévete a alabar al Señor. A lo mejor es la primera vez que le vas a decir, bendito seas, díselo mil veces. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas por todo lo que estás haciendo, bendito seas por nuestros sacerdotes, bendito seas, Señor, por cada palabra que de ellos emana, Señor. Bendito seas por este templo santo, te alabamos en esta mañana y en este día, Porque tú nos amas Señor Porque tú te preocupas por nosotros Porque tú no buscas la muerte del pecador Sino que se arrepienta Padre Porque tú no vienes con el que está sano Tú vienes con el que está enfermo Y nosotros estamos enfermos Señor Y te necesitamos a ti Por eso te alabamos Y si es tu voluntad Señor Hoy regálanos un milagro en esta vida Regálanos un milagro Señor Para salir gozosos de este templo santo De tu presencia Padre Para salir y gritar al mundo Que tú estás vivo Bendito seas Servidores alaben al Señor Servidores bendigan el nombre que está Sobre todo nombre No te canses en este momento Sacerdotes bendigan al Señor Niños bendigan al Señor Jóvenes bendigan el nombre Sobre todo nombre Hombres maduros Adultos de la tercera edad Alaben al Señor Coro, ministerio, alabe, bendiga Goces en esta mañana Goces en esta mañana Alabando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Todo ser que respire Alabe el nombre del Señor Montañas y cerros Bendigan al Señor Viento y frío Bendigan al Señor Desierto y agua bendigan al Señor Desierto y agua bendigan al Señor Todo ser que respire bendiga Bendito sea el Señor Si tienes el don de lenguas Alaba al Señor en esta mañana Todo ser que alaba Es un ser que va a recibir Gracia y bendición De parte del Señor Alabanza, alabanza, alabanza Alabanza a tu nombre Señor Desde tu pecado Alábalo mi hermano Tú que no puedes dejar la bebida Desde ahí Alábalo Señor Glorifícalo, ensálvalo Salma Salma Amor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Gloria 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 Toda la gloria es para ti Toda es para ti Señor Gloria 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 Toda la gloria es para ti ¿Quién dice Gloria a Dios? ¿Quién dice Gloria a Dios? ¡Quién dice Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 de nosotros, fuerte esa ofrenda de palmas, a ti al que vive y reina por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos nos disponemos para recibir la bendición